Y además se dedica a otras muchas cosas, como forma parte del grupo de investigación GRAVA, Gramática y Variación, que está muy conectado con los profesores de Castilla-La Mancha, especialmente de lengua española en enseñanza secundaria y es también vocal de la Sociedad Española de Lingüística. Además, pertenece al grupo GROC de Castilla-La Mancha y ha publicado muchísimos trabajos en lingüística teórica y algunos sobre cómo enseñar gramática. A mí me gusta especialmente el de 2018, que ha publicado en la revista GROC, ahora os pondré el enlace, que es algunas pistas sobre cómo no enseñar gramática a los más pequeños donde trabaja con la gramática en enseñanza primaria. Por su parte, Pilar Pérez Ocón es compañera nuestra, es profesora de la Universidad de Alcalá desde hace un año. Anteriormente ha sido profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y también en la UNED. Además, anteriormente trabajó durante muchos años como técnico superior en el Instituto Cervantes en el proyecto ABLE. Ha trabajado muchísimo sobre oraciones interrogativas, oraciones de relativo y cualquier tipo de oración con movimiento, el movimiento Q, y es miembro del núcleo duro de GROC y responsable de, forma parte del equipo editorial de la revista REGROC. Sus trabajos también son conocidos, ha dado muchísimos cursos, ha publicado algunos trabajos sobre, alguno en LINDRED, con Edita Gutiérrez, cuyo título ahora mismo no recuerdo. Y, en fin, no puedo decir mucho más, puedo decir mucho más de ellas, pero entiendo que lo que procede ahora es escucharlas. Así que, cuando queráis. Como he dicho anteriormente, si vais teniendo dudas, podéis ir escribiéndolas en el chat, yo las iré grabando y al finalizar su charla se las traslado. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los asistentes por su interés en estas jornadas y, por supuesto, a los organizadores por haber venido a contar con nosotras esta tarde. Nos sentimos muy honradas. Pilar y yo hemos estado trabajando este año en un capítulo sobre categorías gramaticales para la editorial ACAL y, cuando recibimos la invitación para participar esta tarde en estas jornadas, pensamos que podría ser buena idea tirar del hilo de unas cuestiones que abordamos muy poquito, pasamos de puntillas por razones de tiempo. Una de ellas era la diferencia entre verbos plenos y verbos auxiliares. Una diferencia resbaladiza porque ser verbo auxiliar no consiste en haber llegado al final de un camino que podemos describir como que un verbo pleno se va despojando de su contenido conceptual. Yo intentaré mostrar en la primera parte que hay verbos de estos plenos que tienen algunos comportamientos de auxiliar. Y Pilar, mi compañera, en la segunda abordará otro fenómeno muy resbaladizo, que es la sustantivación. La sustantivación en secundaria se utiliza como un concepto paraguas, como un atajo para describir construcciones aparentemente uniformes. Ella nos mostrará que no son tan uniformes, que hay muchas diferencias y además que es un peligro utilizar este concepto de manera irrestricta porque se puede poner en entredicho una noción que es fundamental en sintaxis, que es la noción de endocentricidad. Estos son los objetivos y las partes concretas, pero hay uno más general que es mostrarles los datos relevantes, mostrarles los... Ahora sigo, me he quedado porque no puedo pasar la diapositiva. Los argumentos interesantes para que ustedes mismos puedan guiar a sus estudiantes en la toma de decisiones. Estos datos y estos argumentos, además, los hemos tomado de gramáticas de referencia, de publicaciones académicas, fundamentalmente como son las que citaremos, la nueva gramática de la lengua española y el glosario de términos gramaticales. Bueno, paso ya a contarles mi parte y paso a mostrarles un ejercicio sobre el que voy a estar hablando todo el rato. Es un ejercicio que tiene tres caras. Las caras no se ven, estaban subrayadas. Tienen que ver con la colaboración que aparece en el encabezamiento. Que si se fijan ustedes aquí, aquí es Juan desea cantar, en el segundo ejercicio es Juan puede cantar y en el tercero es Juan sabe cantar. Es un ejercicio de opción múltiple. Hablaron algunas compañeras ayer de este tipo de ejercicios. A mí me parecen muy interesantes porque nos evitan en dar soluciones desde el principio, nos permiten construir esa solución con los propios estudiantes, obligándoles a eliminar o a rechazar posibilidades que podrían ser la solución. En todos estos ejercicios, que es el mismo, insisto, vamos a preguntar por qué es cantar. Y las opciones que eso nos presentan las tienen ustedes ahora en pantalla. Es si es un infinitivo sustantivado, si es un complemento directo, si es una oración subordinada sustantiva, si es un sintagma verbal. Puede haber más de una opción correcta, puede que ninguna lo sea. Ese es el viaje al que invitamos ahora mismo. Lo importante, lo que quiero subrayar, es que la sintaxis de estas estructuras va a depender exclusivamente de las propiedades de los verbos que aparecen en ellas, de desear, de poder y de saber. Vamos a empezar con los dos primeros. Vamos a empezar con el más sencillo, ¿qué es cantar en Juan desea cantar? Insisto, podríamos dar la solución, pero es más divertido llegar a ella habiendo eliminado otras opciones. La primera que vamos a eliminar es la de infinitivo sustantivado. Enseguida vamos a ver que esto funciona como un complemento directo. Pues claro, la tentación del estudiante es decir, aquí hay algo que es como un sustantivo. ¿Por qué no es la solución correcta? Pues porque sustantivos y verbos tienen sintaxis muy distinta. Una de las características fáciles de ver es que los verbos se construyen con complementos distintos en uno. Juan desea cantar los mariachis con la tuna, los mariachis es complemento directo. Si cantar fuera un sustantivo, no podrían aparecer los mariachis. Luego cantar sigue conservando sus propiedades de verbo. Y si es un verbo, bo, esto se ha movido todo. Si esto es un verbo, podríamos decir que estamos hablando de que cantar es el núcleo de un sintagma verbal. Perdonen ustedes el diagrama horrible que se ha movido todas las rayas. Estaríamos diciendo que desea se construye con un sintagma verbal. Bueno, es lo que tenemos. ¿Por qué no? Si el infinitivo se sigue comportando como un verbo. El problema que tendría esa solución, le podemos decir a nuestros estudiantes, es el dato de dos. Tendríamos que mantener algo que es muy discutible. Es que el sintagma verbal sería un equivalente funcional de un sintagma nominal. Juan desea eso. O de una oración con el verbo flexionado. Juan desea que cante. Que vamos a analizar como una oración subordinada sustantiva. Es decir, tendríamos que decir que los sintagmas verbales funcionan como los sintagmas nominales y como las oraciones subordinadas sustantivas. Algo que es extraño, que no queremos decir. Otra de las opciones que nos presentaba el ejercicio es que se trata de un complemento directo. Esta es la función que desempañaría cantar. Ahora vamos a ver qué es cantar. Pues sí, ya nos vamos acercando a la solución. ¿Cómo mostramos que es un complemento directo? Pues haciendo lo que hacemos con los complementos directos, sustituyéndolos por un pronombre de acusativo. Y sale Juan desea cantar y María también lo desea. Luego está en lugar del infinitivo, luego tendría esa función. Podemos decir, además, como categoría, que se trata de una oración subordinada sustantiva. Funciona. Juan desea cantar, aparece igual que Juan desea que sus padres vayan a hacerlo. Y además podemos coordinar ambos tipos de oraciones. Si ese esquema hubiera salido bien, tendrían ustedes que cantar es el núcleo del sintagma verbal predicado y aparece al lado un sintagma nominal sujeto y encima una interrogación porque no sabemos, o sea, no está el sujeto. Ya hemos llegado casi a la solución, pero nos falta contarle a nuestros estudiantes cuál es el sujeto de esa oración, porque una asunción que recoge la nueva gramática y que es general entre los lingüistas es que las oraciones son estructuras predicativas bimembres, ponen en relación sujetos y predicados. Si preguntamos a nuestros estudiantes cuál es el sujeto de Juan desea cantar, a mí me responden, pues Juan, Juan es lo que veo, es el escenso que está en la secuencia, pues puedo decir, eso es lo que intenta dibujar o representar el diagrama de 5A, que Juan es al mismo tiempo el sujeto de desea y el sujeto de cantar. Nos topamos con otra asunción, hay que convencer a los estudiantes de que eso no es una opción defendible en sintaxis. ¿Por qué? Pues porque los sujetos forman parte de sus oraciones y Juan no forma parte de la oración de cantar. Eso lo decía Ignacio Bosque en un artículo que ustedes se pueden descargar, que está citado al final de la biografía y se recoge la nueva gramática. Bueno, pues hagamos trampa, digamos que ese Juan reaparece en la oración de infinitivo. Eso es lo que quiere decir el 5B, eso es paréntesis, es decir, es como si tuviéramos un Juan que se ha elidido, por eso no lo escuchamos, etcétera. Vale, ahora se trata de comprobar si esa solución, que es fácil, aparentemente, es rentable y eso significa que hemos de enseñar a nuestros estudiantes que las soluciones no nos deben servir solo para un contexto, no son soluciones ad hoc, nos tienen que servir para explicaciones mucho más generales. ¿Y cómo texto? ¿Cómo puedo, si me sirve la solución que acabo de dar? Bueno, pues viajando, cambiando de verbo, ¿no? Yo he construido otra oración muy similar con el verbo prohibir y otra con el verbo soñar. Bueno, pues ahora, si se fijan ustedes en 6A, no nos sale el truco. Juan le prohíbe, Juan cantar, no es posible, no es posible porque el sujeto de cantar tiene la misma referencia, se interpreta como ese dativo, le, pero claro, tampoco puedo tener, lo vemos en 6B, ese dativo le como sujeto del infinitivo. Juan le prohíbe, le cantar, es imposible por razones entre otras morfológicas, porque los sujetos no son dativos. Y en el caso de 7, fíjense ustedes, Juan sueño con abrazarnos con normalidad, como todos en estos días, el sujeto es algo más complejo, no lo tengo accesible, al menos en la oración principal. Bueno, pues el estudiante me puede decir, perdón, que el sujeto no existe, peligro, volveríamos a la opción de que el infinitivo es un SV y esa no nos gusta, ya hemos demostrado que no nos gusta. Debemos insistir a nuestros estudiantes para acercarles a la solución, que no estar expresado fonéticamente, no es lo mismo que inexistente. Tenemos que seguir buscando ese sujeto. Bueno, la solución que da la nueva gramática es que tendríamos un sujeto tácito. Esas marcas horribles que se ven, imagínense ustedes un conjunto vacío, ahí tachado, es el símbolo que se utiliza en la nueva gramática, en muchos trabajos de lingüística teórica para representar categorías tácitas. Ahí habría un sujeto tácito. Tácito no es lo mismo que omitido, aunque no tengo tiempo de desarrollarlo. Tácito significa no expresado fonéticamente. Ahí hay un sujeto que no tiene expresión fonética, también las razones son morfológicas, no puede concordar con el infinitivo. Y ese sujeto tácito tiene carácter naturaleza pronominal, se interpreta o toma su referencia de un antecedente. En 8a, ese antecedente es Juan, marcamos esa relación de co-referencia, de tener la misma interpretación, asignando unas letritas tanto al símbolo que no se ve en el conjunto vacío como a Juan. Y en 8b, al E y al sujeto tácito. Estamos diciendo que tienen la misma interpretación, el sujeto tácito de cantar y Juan, en un caso, lee en el otro, que eso es lo que queremos en realidad. Ahí tienen la cita de la nueva gramática, como esto va a estar colgado, lo van a ustedes a poder solucionar. Bueno, esto también era más claro y ahí estaba la solución al primer ejercicio, se ve un poquito en rojo. Dos de las opciones anteriores eran correctas para el caso de Juan desea cantar, el infinitivo tenemos que decir que es complemento directo y es una oración subordinada sustantiva. Bueno, vamos al segundo caso. Con ese bagaje, ya tenemos a nuestros alumnos un poquito entrenados, les vamos a proponer otro ejercicio de lección de análisis. Ahora se trata de decir que es cantar en Juan puede cantar y como los tenemos entrenados, ya nos podemos saltarlo del infinitivo sustantivado. Nuestros alumnos ya saben que eso no puede ser un infinitivo sustantivado. Ahora hay que convencerles de que no es un complemento directo y no puede serlo, sabemos por qué, aplicamos la prueba de la sustitución por el acusativo y no nos sale. Juan puede cantar y María también lo puede, esa gramática. y tampoco oración subordinada sustantiva. Juan puede cantar esa gramatical, perdón, Juan puede cantar esa gramatical igual que, o sea, no tendría una sintaxis adecuada de la misma manera que no se puede decir Juan puede que sus padres vayan a verlo. Perdonad que ahí hay una rata. Juan puede cantar, no es objeto directo cantar, por la misma razón que no lo sería, Juan puede que sus padres vayan a verlo. Lo que me interesa de esta secuencia y de la anterior es que estamos viendo que poder no se construye con complementos directos, es decir, estamos viendo que poder no es un verbo transitivo. Para ver qué es poder y a partir de ahí deducir la sintaxis que tiene la estructura, tenemos que convencer también a nuestros estudiantes, esto es más difícil, de que poder es también intransitivo. Ser transitivo o intransitivo es una cuestión semántica, tiene que ver con cuántos complementos necesito o mejor, en términos semánticos, con cuántos participantes me combino, con cuántos argumentos me combino. Un verbo transitivo es un verbo que exige dos participantes, uno es el sujeto y otro es el objeto en términos sintácticos. Un verbo intransitivo necesita un único participante, cuando decimos roncar, ronca Juan, esa es la idea. Bueno, hay que convencer, sabemos que poder no es transitivo, no se combina con un pronombre de acusativo, tenemos que convencer a los estudiantes de que Juan no es el otro participante, tenemos que convencer de que poder es intransitivo y una prueba muy sencilla para demostrárselo es el tipo de estructuras que tienen ustedes en 12. Si Juan fuera el sujeto de poder, no podemos explicar la gramaticalidad de 12A. 12A, esa gramatical, por la misma razón que lo es 12B, por la razón consiste en que hemos dado a llover un sujeto que no tiene, llover no se puede combinar con sujetos explícitos de persona. Entonces, 12C, en cambio, le hemos quitado ese sujeto, sale gramatical de la misma manera que lo es llueve. Luego, poder no selecciona sus sujetos, poder no es un verbo intransitivo tampoco, poder es un verbo auxiliar, es un verbo que no podemos clasificar atendiendo a sus argumentos, es un verbo con significado gramatical. ¿Qué tipo de verbo auxiliar es? Es un auxiliar modal. Los modales son los más difíciles, pero lo necesito para el siguiente ejercicio de lección de análisis. La modalidad se explica muy mal, apenas se menciona en secundaria y yo no puedo extenderme mucho más, pero creo que hay dos contrastes muy facilitos para entender cómo funciona esta categoría. Empecemos con 13, con las oraciones 13A y 13B. Llueve o mira, está lloviendo, son aserciones y una aserción no es otra cosa que un compromiso del hablante con la verdad o la falsedad del estado de cosas presente en el momento de la anunciación o un estado de cosas que puede ser pasado o puede ser futuro. Es decir, cuando digo llueve es que estoy comprometido con el hecho de que está lloviendo. Es cierto que llueve. Fíjense ahora en cambio en puede llover o debe de llover. Aquí no tenemos aserciones. Aquí llover se está calificando. Estamos añadiendo una cualidad, una característica a la proposición. Estamos diciendo que es posible o que es necesaria. Imaginemos ahora que yo me asomo a la ventana y que además es verdad y que hay un montón de nubes negras. Bueno, pues ese conocimiento del mundo en el momento presente me puede llevar a decir puede llover. Lo que estoy diciendo en realidad es posible que no está lloviendo yo hago algo así como una predicción. Eso es modalizar. Modalizar es calificar una proposición como posible o como necesaria. La otra debe de llover. Imagínense ustedes otra situación que puede ser pues ahora yo estoy en un sitio cerrado y alguien entra con paraguas mojados. Pues yo digo debe de llover y ahí lo que estoy diciendo es pues hay una probabilidad altísima de que en este momento esté lloviendo. esa es la modalidad la calificación de las proposiciones y poder deber son auxiliares modales. En este caso de modalidad epistémica eso quiere decir que me estoy basando para hacer esas calificaciones en mi conocimiento en mi conocimiento del mundo en lo que yo sé. Bueno esta era una cita de un libro que está en la bibliografía de Ana Bravo en Arcolibros de 2017 creo que es muy útil para explicar modalidad. Os pongo nada más un par de ejemplos más con poder porque poder también puede utilizarse en la modalidad llamada de óntica o dinámica. Estamos en lo mismo estamos diciendo que una proposición puede ser posible o necesaria pero ahora lo que está en juego no es lo que sabe el hablante sino por ejemplo la modalidad de óntica unas normas. Por ejemplo en nuestra sociedad es norma que los menores tengan que necesiten el consentimiento de sus padres para hacer ciertas cosas. Luego cuando se afirma Juan puede cantar su padre ha firmado los papeles estoy diciendo es muy posible o es posible que Juan cante tiene el permiso paterno. Y en la dinámica lo que está en juego son las habilidades las capacidades del sujeto. Cuando yo digo Juan puede cantar ya no le duele la cabeza estoy calificando como posible que Juan cante porque ha desaparecido el obstáculo que le permite hacer lo que sabe hacer que es cantar. Bueno pues con todo eso yo ya puedo decir que cantar en la estructura de Juan puede cantar es un auxiliar y perdón poder es auxiliar cantar sería el núcleo de un sintagma verbal si quieren ustedes es la parte digamos que expresa el contenido léxico de ese sintagma verbal y claro todo esto se convierte en una perifrasis. Lo que hay en esta tabla son criterios básicos para identificar perifrasis criterios que no están en los libros de texto pero que ayudarían mucho a entender qué es una construcción perifrástica. Ahí ve y han salido una construcción perifrástica se caracteriza por ejemplo porque el sujeto de la oración no está seleccionado por el auxiliar sino por la forma verbal no flexionada. También hemos visto que ese infinitivo no puede aparecer sustituido por por ejemplo una oración sustantiva de verbo flexionado. Otras características son el tipo de pasivas que tenemos no podemos pasivizar el infinitivo no podemos decir cosas como cantar los mariachis es podido por Juan tendríamos que decir los mariachis pueden ser cantados por Juan. Es decir lo que hemos pasado a sujeto paciente es el complemento directo del infinitivo y ese complemento directo también lo podemos pronominalizar o puede cantar los con la tuna y ese clítico de dativo se puede poner delante puede aparecer como proclítico Juan los puede cantar. Estas son propiedades estándar de las perifrasis. Ahora les voy a la solución estaría ahí me la paso porque apenas se ve y esta es otra solución alternativa mucho más sofisticada esto ya casi para alumnos de matrícula de honor en gramática que no suele haber muchos que es más acorde con los datos esta es la que manejamos en trabajos teóricos en la universidad y lo que está diciendo ese esquema es que el infinitivo tiene un sujeto y ese sujeto se mueve para ser el sujeto de la oración el movimiento en sintaxis es muy rentable si buscamos rentabilidad la tiene pero tampoco me puedo detener en esto no sirve para explicar muchas cosas complicadas como por ejemplo las estructuras de relativo pero bueno insisto no puedo detenerme en esto lo dejo ahí un poco para pensar ventajas de esta solución alternativa que no estoy diciendo que sea la de clase pues que ahí represento que estamos modalizando estamos calificando como posible o necesario estados de cosas representados por esa relación predicativa sujeto predicado estaríamos además analizando el infinitivo siempre de la misma manera como el SV predicado de una estructura bimembre y estaríamos diciendo que el auxiliar no selecciona su sujeto todos son ventajas el inconveniente es el análisis difícil para secundaria y bueno ya nos queda nuestro último invitado que es saber el infinitivo que se construye con este saber no es sustantivado ya lo sabemos pero además sorpresa sorpresa esto no se lo espera el estudiante y por eso lo he puesto al final si lo hubiéramos puesto al principio el ejercicio habría sido más difícil avanzar este cantar no es un complemento directo y este cantar por tanto tampoco es una oración subordinada sustantiva yo no puedo y Juan sabe cantar y María también lo sabe no lo es claro si no lo es ¿qué es saber? nos lo cuenta ya Ignacio Bosque en un artículo de 2000 esta no se ve ahí saldrá en la bibliografía en ese artículo estupendo como todo lo que escribe Ignacio Bosque se nos dice que hay tres saber puede tener tres acepciones una es hay un saber de conocimiento de individuos que es el que tengo en Juan sabe un poema de Baudelaire hay un saber de conocimiento de proposiciones que es el que tengo en Juan sabe que está enfermo y hay otro que no es eso y que expresa habilidad y capacidad y es el que tengo en Juan sabe cantar si aplicamos todo esto a nuestra secuencia claro lo que estamos diciendo es que Juan sabe cantar no atribuye a Juan ningún conocimiento es decir la paráfrasis del contenido de Juan sabe cantar no es Juan sabe que canta o Juan sabe que está cantando por eso no puedo coordinar ese saber de habilidad con el saber de conocimiento de proposiciones Juan sabe cantar y sabe que la tuna lo ha seleccionado está mal tampoco puedo decir Juan sabe un poema de Baudelaire y sabe cantar combinando el saber habilidad con el saber de conocimiento de individuos y un dato muy chulo el antónimo de saber es ignorar por eso Juan ignora su decisión es Juan no sabe su decisión Juan ignora que han suspendido las clases es Juan no sabe que han suspendido las clases pero yo no tengo Juan ignora cantar porque ahí no podemos tener Juan no sabe en el sentido de desconoce que tiene ese conocimiento claro eso nos lleva a decir que estamos ante un auxiliar y saber es un auxiliar otra vez modal modal dinámico tiene que ver con habilidades estamos modalizando indicando o teniendo en cuenta las capacidades o habilidades de los sujetos bueno me voy a saltar esta diapositiva para dejar casi ya paso a pilar aquí hay pruebas que se pueden utilizar para distinguir modales o usos modales epistémicos y usos modales dinámicos de por ejemplo poder que los tiene los dos y saber se agruparía con poder si les interesa después en el turno de preguntas puedo volver sobre ellos entonces ya tenemos nuestro análisis tenemos que saber si se comporta como poder tendríamos auxiliar tendríamos perífrasis y también tendríamos la opción sofisticada ya termino dos segundos diciendo que este no es el único verbo pleno que tiene comportamientos de auxiliar es una parte a mí divertidísima de la nueva gramática es la que les marco ahí como los apartados 28.3 y 28.4 en que se repasan un montón de verbos fíjense lograr conseguir necesitar tratar intentar prometer demostrar etcétera que tienen comportamientos de auxiliares les llama semiauxiliares porque no están despojados aún de todo su contenido léxico y eso claro provoca que las estructuras semiperifrásticas en las que aparecen pues no cumplan todos los requisitos para ser perífrasis por ejemplo cumplen el B de rechazar las pasivas cumplen el C de no restringir semánticamente a sus sujetos pero resbalan más con los demás aquí hay un ejemplo con lograr que pueden ustedes leer tranquilamente cuando esto esté colgado hay que incluir también aquí el querer inminencial por ejemplo nos asomamos a la ventana la misma situación y yo puedo decir quiere llover y ahí tendríamos un querer semiauxiliar esto pasa con valores modales es la última cita que traigo insisto no me detengo para dejar paso a pilar pero es un grupo amplio de verbos que están a caballo podrían clasificarse como plenos y auxiliares tienen comportamientos muy interesantes y bueno ya para concluir hemos visto que la estructura verbo más infinitivo puede tener dos análisis dependiendo de que el verbo sea pleno o sea auxiliar en este segundo caso estaríamos ante estructuras trifrásticas el verbo saber encaja en ambas y cuando es auxiliar sería un auxiliar modal dinámico y es miembro de una larga lista de auxiliares que no han perdido completamente su significado y que encabezan por ello estas estructuras que están a caballo que son semiperifrásticas bueno muchísimas gracias dejo ya paso a mi compañera Pilar bueno buenas tardes a todos bueno en la segunda parte de esta charla vamos a abordar la sustantivación la sustantivación que vamos a llamar irrestricta que es como se usa en secundaria y bueno a veces se usa como un falso atajo para cubrir construcciones muy heterogéneas entonces para entender la sustantivación tal y como se estudia en secundaria en realidad lo que tenemos que entender y este es el esquema de la charla es que significa que un adjetivo pueda ser usado como un sustantivo y lo que vamos a ver es que detrás de esa expresión de algo adjetivo usado como sustantivo en realidad en ocasiones lo que tenemos es un sustantivo tácito es decir hay un nombre pero no lo escuchamos y sin embargo otras construcciones que tradicionalmente se han tratado como sustantivación sí que son cambios léxicos de categoría es decir que hay una recategorización y que sí que hay sustantivación y veremos que si entendemos para entender esto también correctamente es crucial la noción de endocentricidad es decir el hecho de que un sintagma hereda las propiedades de su núcleo y si me da tiempo al final señalaré muy de pasada algunos ejercicios que se pueden usar en el aula de pares mínimos sobre sustantivación esta es la hoja de ruta precisamente esta segunda parte de la charla se llama las apariencias engañan porque bueno hay palabras que no son siempre lo que parecen eso ya lo sabemos y concretamente una forma por ejemplo como viejo se corresponde con dos palabras distintas hay un viejo que es sustantivo y hay un viejo que es adjetivo y el significado y el comportamiento de estas palabras varían como vamos a ver esta es una parte importante de esta segunda parte de la charla porque pertenecen a dos clases distintas y vamos a hablar solamente de sustantivación tal y como lo hace la nueva gramática solamente cuando hay un cambio de categoría y cuando no hay elipses de nombre bueno esta es un poco el objetivo para que después si lo desean puedan seguir ampliando estos conceptos o bueno son lecturas breves les recomiendo dos lecturas básicas académicas que son los apartados 13.4.1 y 14.4 del manual y las entradas de sustantivación recategorización y tácito del glosario y también perdón vale y también son interesantes dos lecturas breves y sencillas la gramática el manual de gramática española de ditulio concretamente el apartado 3.4 y la gramática de ditulio y malcorri gramática del español para maestros y profesores del uruguay que pueden encontrar en línea y que resulta muy útil para tratar cuestiones en secundaria y una última recomendación una ficha una aplicación didáctica que es una ficha del grupo grava concretamente de nuestra compañera Ángeles Carrasco sobre adjetivos y sustantivos homónimos y que está en línea y se puede descartar bueno y ahora sí se nos ha desconfigurado un poco esto pero bueno se puede seguir el problema de la sustantivación como decía es entender qué significa que un adjetivo esté usado como un sustantivo es decir que un x sea usado como un y si vemos los ejemplos de uno el vestido viejo el vestido nuevo y el viejo o el viejo estaba en la habitación tenemos viejo usado tres veces en el vestido viejo nadie duda en que viejo es un adjetivo en el vestido nuevo y el viejo bueno parecería que tenemos también un adjetivo el problema es determinar qué significa cuando se dice que ahí está sustantivado por eso es la interrogación ¿qué clase de palabra tenemos ahí realmente? y cuando decimos el viejo estaba en la habitación cuando no tenemos ningún contexto el viejo significa anciano obligatoriamente si no tenemos contexto siempre es una persona y también si tuviéramos un contexto yo puedo entender que el viejo estaba en la habitación era el vestido viejo el que estaba en la habitación y entonces tendríamos un caso similar al de B el vestido nuevo y el viejo bueno vamos a estar tratando estos tres ejemplos a lo largo de esta segunda parte y la idea es que para saber si tenemos sustantivos o adjetivos lo que tenemos que hacer es separar los criterios semánticos morfológicos y sintácticos y esto nos permitirá entender los cambios de categoría y los cruces entre clases de palabras si vamos al diccionario lo que encontramos es que viejo está categorizado como un adjetivo viejo es un adjetivo y significa deslucido o de segunda mano o usado y también cuando se dice de un ser vivo de edad avanzada sin embargo la manera de decir la manera que tiene el diccionario de decir que viejo también puede ser un sustantivo es precisamente la fórmula aplicado a persona usase también como sustantivo entonces el problema es que cuando decimos que una palabra de una clase puede ser usada como miembro de otra clase es decir cuando el viejo estaba en la habitación decimos que viejo como una persona anciana puede ser usada como un sustantivo ¿qué quiere decir eso? ¿que es un sustantivo? ¿o que se usa como un sustantivo? y por otro lado cuando decimos que el adjetivo está sustantivado en uno B es decir el vestido nuevo y el viejo tenemos la misma pregunta el adjetivo deja de ser adjetivo o sigue siendo o sigue siéndolo ¿no? bien en una y esta es nuestra propuesta ¿no? en una clasificación ideal cada elemento pertenece a una clase y lo que sí que tenemos son mecanismos restrictivos de recategorización que permiten que una palabra se pueda cambiar a otra clase ¿no? entonces la propuesta que yo creo que se defiende en la nueva gramática y es por eso que la traemos aquí cuando tenemos se ha movido la diapositiva perdón cuando decimos el vestido viejo tenemos un adjetivo cuando decimos el vestido nuevo y el viejo tenemos un adjetivo y cuando decimos que el viejo estaba en la habitación y viejo significa anciano lo que tenemos es un sustantivo y nada más y en el caso del vestido el viejo estaba en la habitación es decir en 1C tenemos una sustantivación porque lo que ha sucedido ahí es que un adjetivo que significaba una propiedad ha terminado significando una clase de personas ¿de acuerdo? y lo que la gramática dice es que o lo que yo interpreto que dice la gramática es que en 1C sí hay una sustantivación pero no en el resto de los casos avanzamos bueno ¿y qué problemas hay si entendiéramos como tradicionalmente se hace o como en muchos libros de texto se dice que en el libro en el vestido nuevo y el viejo también tenemos sustantivación hemos quedado en que en 1C vamos a hablar que hay un sustantivo un adjetivo se ha recategorizado en sustantivo y por lo tanto tenemos una sustantivación como fenómeno léxico de cambio de categoría léxica ¿qué sucediera qué sucedería si pensamos que también hay sustantivación en el vestido nuevo y el viejo ¿qué lo explicamos si hacemos eso? bueno pues prácticamente estaríamos proponiendo los mismos análisis estaríamos diciendo que en C tenemos un sustantivo y en B algo parecido a un sustantivo o que la construcción es nominal nunca lo decimos claramente en cualquier caso si pensamos que ahí también hay un sustantivo que algo se ha nominalizado lo que no explicamos es que viejo tenga significados distintos en 1B y en 1C el vestido nuevo y el viejo o el viejo está en la habitación ahí claramente significan cosas distintas tampoco explicamos si tienen análisis similares que la supuesta palabra nominalizada en 1B el vestido nuevo y el viejo siga conservando propiedades gramaticales de adjetivo vamos a ver que se puede graduar que no se puede coordinar con sustantivos que se modifica con adjetivos o sea realmente en 1B gramaticalmente funciona como un adjetivo y en 1C funciona como un sustantivo es decir no solamente es que signifiquen cosas distintas es que se comportan de manera distinta y por otro lado tampoco explicamos que en 1B hay sustantivo en realidad en 1B hay un sustantivo no es necesario proponer que hay una sustantivación porque en realidad tenemos el vestido nuevo y el vestido viejo o sea en realidad ahí estamos interpretando un sustantivo por lo tanto algo hay que está y desde luego el sustantivo no es viejo en ese caso ¿no? bien entonces para demostrar que viejo es un adjetivo y un sustantivo lo que vamos a hacer es partir del significado bueno viejo en 2A el viejo estaba en la habitación y viejo en 2B a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo vemos como ya he dicho que en 2A viejo significa una clase de personas que eso es lo que significan los sustantivos los sustantivos no significan personas sino clases de personas mientras que a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo ahí viejo no significa una clase de objetos ni de faldas ni de personas ni de nada lo que significa es una propiedad que algo está desgastado entonces bueno aunque no se ve bien en la diapositiva lo que viene a decir ahí es que si cada categoría tiene una manera distinta de significar es decir si los nombres significan cosas distintas que los adjetivos pues es razonable pensar que lo que tenemos en 2A es un sustantivo y lo que tenemos en 2B es un adjetivo también desde el punto de vista semántico con el sustantivo viejo en el viejo está en la habitación nos referimos a una clase de entidades y por tanto no es necesario recuperar un sustantivo del contexto previo cuando no necesito contexto para que se interprete como anciano mientras que en el segundo caso con el adjetivo viejo el vestido nuevo y el viejo lo que hacemos es restringir la extensión de un conjunto de entidades que está determinado por el contexto previo es decir del conjunto de los vestidos el viejo así que significan cosas distintas y no solamente significan cosas distintas sino que tienen forma distinta morfológicamente también son diferentes viejo admite la cuantificación de grado cuando es adjetivo cuando es sustantivo no entonces yo puedo decir a Sara le gusta el vestido nuevo y a Ana prefiere el más viejo y yo lo que estoy haciendo ahí es graduando el adjetivo y sin embargo no puedo decir el más viejo estaba en la habitación entendiendo que es un anciano si le sale la interpretación del más viejo como una persona anciana en realidad es porque se está volviendo otra vez a recategorizar como adjetivo es decir lo que no tenemos ahí es la interpretación de el más hombre viejo sino el hombre más viejo de la misma manera que tampoco podría tener el más abuelo o algo así así que bueno la cuantificación nos muestra que hay dos viejos también la sintaxis nos muestra que hay dos viejos distintos por un lado o sea el apoco si miramos el apoco de los determinantes vemos que los sustantivos no van con la forma plena Ana ha escogido un vestido viejo porque como vestido es sustantivo pues tiene que llevar la forma apocopada y no la forma plena por eso esa gramatical Ana ha escogido uno vestido viejo y lo mismo pasa con algún con ningún o con cualquier ¿cuál es la predicción de esto? que si viejo es un sustantivo irá con un y si viejo es un adjetivo irá con uno y esto es exactamente lo que pasa en los ejemplos que tenemos en cinco a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere un viejo esa gramatical porque un porque viejo es un adjetivo y por tanto no puede llevar la forma apocopada del determinante mientras que a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere uno viejo el determinante uno está funcionando con la forma plena que que llevan los 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 adjetivos y una dos pruebas más sintácticas de que de que viejo se comporta de dos maneras distintas porque son clases de palabras distintas cuando tenemos Ana prefiere el viejo y el más desgastado como desgastado es un adjetivo lo que yo coordine con un adjetivo tiene que ser un adjetivo así que si yo digo Ana prefiere el viejo y más desgastado la única lectura posible es la que el viejo es un objeto y que se ha dicho o sea se refiere a un objeto que se ha dicho previamente que está previamente en el contexto y no puede interpretar que es una persona anciana porque tendríamos la lectura de sustantivo y por último una última prueba de que tenemos adjetivo y sustantivo es que los sustantivos como todo el mundo sabe están modificados por adjetivos mientras que los adjetivos están modificados por adverbios así que las dos lecturas o dos salen dos lecturas distintas y yo digo el auténtico viejo como por ejemplo el auténtico viejo mercader judío ahí tenemos un sustantivo mientras que el auténticamente viejo ahí se refiere a una persona que verdaderamente tiene mucha edad pero está modificando a un adjetivo entonces las dos construcciones que acabamos de ver el viejo está en la habitación o el nuevo y el viejo en realidad responden a dos análisis distintos en un caso lo que tenemos es la elipsis de un nombre y en el otro caso lo que tenemos es una sustantivación el adjetivo se ha sustantivado en 8a el viejo estaba en la habitación ahí hay verdaderamente una recategorización viejo ha dejado de ser sustantivo ha dejado de ser adjetivo perdón mientras que a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo no vemos el análisis vaya es importante porque ahí hay una categoría vacía la elipsis de un nombre a ver si lo vemos por aquí bueno yo creo que aquí se puede ver un poco mejor entonces vamos a proponer que en realidad el vestido nuevo y el viejo lo que tenemos es el vestido nuevo y el un nombre tácito que se ha elivido y luego un adjetivo que es viejo entonces ¿dónde más pasa esto en la gramática? porque si nos inventamos categorías vacías para explicar solamente una cuestión pues no resulta rentable ¿no? si proponemos que hay sustantivos tácitos tenemos que poder explicar más cosas así que el análisis con sustantivo tácito en primer lugar no es exclusivo del artículo así que afecta a otros determinantes podemos decir el vestido nuevo y el viejo el vestido nuevo y uno viejo el vestido nuevo y alguno viejo el vestido nuevo y este viejo y es verdad que para esto también hay otro análisis que es pensar que tenemos un pronombre más un adjetivo ¿no? así que hay dos análisis para el vestido nuevo y el viejo o pensar que tenemos el determinante nombre tácito y adjetivo o pensar que tenemos el pronombre y un adjetivo pero lo que no tenemos en ningún caso es que viejo sea sustantivo esa es la idea ¿no? y ¿para qué necesitamos? voy a pasar esta que aquí se ve mejor ¿dónde más pasa esto en la gramática? es decir proponer que hay un nombre tácito nos sirve solo para explicar la sustantivación o podemos explicar más cosas y yo creo que podemos explicar más cosas ¿no? si yo digo el vestido nuevo y el viejo o el vestido nuevo y el de su tía o el vestido nuevo y el que tiene su tía si vemos los ejemplos de once aparentemente son lo mismo lo que tenemos es algo que no está que significa vestido y por lo tanto en la gramática si algo significa tiene que haber un correlato formal aunque no se oiga pero hay rasgos de concordancia hay una categoría vacía y podríamos proponer la categoría vacía no solamente para explicar el viejo sino otras muchas cosas entre otras cosas lo que tradicionalmente se ha llamado una relativa sustantivada como la de once c el que tiene su tía que en realidad no sería una relativa sustantivada porque hay un nombre en todos estos casos no tenemos que decir que el adjetivo se sustantiva que el sintagma preposicional se sustantiva que la relativa se sustantiva lo que vamos a decir es que hay un nombre pero no se oiga así que bueno el análisis para esos casos en los que tenemos un nombre que toma de su antecedente lo que significa los explicaríamos como elipsis nominal y los otros casos en los que verdaderamente hay una recategorización y hay un cambio léxico sí que son casos de sustantivación y entonces ¿cómo explicamos estos casos? bueno pues para explicar la recategorización vamos a tener en cuenta dos factores hay por un lado factores pragmáticos y por otro lado hay factores morfosentácticos entonces ¿cuándo tenemos sustantivación de verdad? o sea ¿cuándo hay un cambio? ¿cuándo un adjetivo ha dejado de ser adjetivo para ser un nombre? ¿cuándo ha cambiado de categoría? y esto se refleja en el diccionario por ejemplo si vemos el contraste entre un preso y un libre o un inconsciente y un consciente lo que observamos es que preso e inconsciente parece que se pueden sustantivar pero libre y consciente no y una manera en la que se recoge eso en el diccionario es que en libre no aparece la fórmula de úsese como sustantivo y sin embargo en preso sí y lo mismo sucede con consciente y con inconsciente consciente es un adjetivo mientras que inconsciente sí que nos dice que se puede usar como un sustantivo entonces ¿qué tienen en común consciente e inconsciente perdón inconsciente y preso para que puedan convertirse en sustantivos mientras que un libre o un consciente no pueden serlo? bueno pues aquí tenemos cuestiones pragmáticas que tienen que ver con la noción de relevancia no la de relevancia pragmática sino de importancia social entonces la recategorización es un procedimiento léxico eso ya ha quedado claro y es más frecuente con adjetivos que designan propiedades que caracterizan a grupos de individuos reconocidos entonces según la gramática y según Ignacio Bosque las clases que se reconocen gramaticalmente suelen caracterizarse por tener cierta importancia social y por esa razón los adjetivos que significan propiedades pueden recategorizarse en sustantivos y significar clases cuando la propiedad que representan es socialmente relevante por ejemplo la religión los partidos políticos los estados los aspectos las edades las enfermedades y por eso judío rojo comerciante estudiante son adjetivos que pueden recategorizarse a sustantivos pueden pasar de significar una propiedad a significar una clase y esto no solamente pasa con los con los nombres de personas sino también con los nombres de cosa sustancias como antioxidante aparatos como impresora lenguas como español en principio son adjetivos que han cambiado a ser sustantivos y en el diccionario no aparecen como sustantivos pero si encontramos la fórmula úsese también como sustantivo y es muy normal que las propiedades que consideramos negativas o anormales porque son características o socialmente relevantes transformen adjetivos en sustantivo hagan que se transformen adjetivos en sustantivo por eso tenemos un estúpido pero no un inteligente un enfermo y no un sano y curiosamente no tenemos sustantivos que se recategoricen de azules que significan alguien que tiene padres o alguien que tiene las dos manos a diferencia de un huérfano o un manco y esta sería una de las razones por la que los adjetivos pueden cambiar a sustantivos e igual que nos hemos preguntado antes si esto pasa en más sitios en la gramática para poder proponer un procedimiento que no sea exclusivo del fenómeno que estamos estudiando si esto también pasa puede suceder que las clases se conviertan en propiedades también por cuestiones de relevancia cultural y por eso los sustantivos como estar pez o estar cañón se pueden recategorizar en adjetivos como ser muy mujer o poco caballeros y en ese caso sintácticamente se pueden graduar así que en este caso lo que hay en lugar de sustantivación es adjetivación y sintácticamente también hay razones por las que un adjetivo puede pasar a ser un sustantivo y son cuestiones que tienen que ver con la genericidad el artículo determinado tanto en singular como en plural el artículo determinado tanto en singular como en plural puede legitimar la sustantivación de un adjetivo para designar una clase de individuos y eso es lo que llamamos la interpretación genérica es curioso el contraste de 15 yo puedo decir el sano no tiene que ir al médico los sanos no tienen que ir al médico pero un sano no tiene que ir al médico bueno podríamos forzar mucho la lectura del indefinido hasta que saliera algo parecido aunque no es una interpretación genérica pero algo parecido a una interpretación genérica pero lo curioso es que el contexto genérico que en este caso está determinado por el artículo definido puede forzar que un adjetivo sea un sustantivo bueno nos referimos a genericidad cuando el sintagma nominal se refiere al conjunto como se señala en la diapositiva de los miembros de una clase o especie de todos por oposición a individuos particulares el lince caza de noche o los linces cazan de noche las interpretaciones genéricas no solamente dependen de la estructura del sintagma nominal sino también del contexto que haya predicados que expresen hábitos tiempos imperfectivos o adverbios de frecuencia como siempre bueno también el hecho de que haya adjetivos coordinados que signifiquen cosas opuestas puede contribuir a que se forme una clase precisamente porque los dos adjetivos abarcan toda la propiedad algo así como aquí no hay justos ni pecadores ni buenos ni malos en ese caso pecadores buenos justos y malos también estarían funcionando como sustantivos no queda muchos libros de texto tratan los ejemplos en los que hay referencia anafórica el vestido nuevo y el viejo el vestido nuevo y el de su tía el vestido nuevo y el que tiene su tía como casos de sustantivación y eso es la crítica que estamos haciendo aquí se dice que el artículo transforma en estos casos la construcción es decir viejo de su tía y que tiene su tía en una construcción nominal hemos visto los problemas semánticos y sintácticos que tiene entender esta sustantivación irrestricta y también hemos visto que el fenómeno no se limita a la presencia del artículo yo puedo decir el vestido nuevo y alguno viejo y tres de su tía y otros que tienen su tía pero sobre todo este uso irrestricto de la sustantivación es incompatible con el principio de endocentricidad es decir el hecho de que todo sintagma tenga un núcleo y este núcleo es el que da las propiedades al sintagma entonces si estamos diciendo que tenemos sintagmas nominales lo razonable es pensar que los núcleos sean nombres no sé qué núcleo sería el que viene mañana si eso es un nombre dónde está el nombre o el de Madrid si eso es un sintagma nominal dónde está ahí el nombre ¿de acuerdo? así que bueno esto es un poco lo que quería contar hay una serie de pares mínimos que yo creo que son sencillos y se pueden llevar a secundaria como se enamoró de un loco y se enamoró de uno loco ya a estas alturas de la charla sabemos que uno es un sustantivo y otro es un adjetivo y las pruebas de la cuantificación y de la adjetivación lo muestran se enamoró de uno muy loco de un muy loco mal se enamoró de uno muy loco bien se enamoró de un gran loco bien se enamoró de uno gran loco mal aquí estarían las soluciones por si queréis llevarlos al aula hay otros contrastes de secuencias ambiguas y pares mínimos el amarillo me queda bien es ambiguo la amarilla me queda bien no lo es una sabia francesa es ambiguo puede ser una filósofa francesa o una francesa muy lista y una atractiva francesa sin embargo no lo es porque atractiva no se puede convertir en un sustantivo bueno y simplemente las conclusiones lo que hemos querido mostrar es que la sustantivación entendida en un sentido un poco más restringido lo que hace es convertir propiedades en clases de entidades es decir lo que hace es transformar adjetivos en sustantivos que la sustantivación en contextos no genéricos está restringida a clases caracterizadas por tener relevancia social es decir aquí hay un factor pragmático y por eso podemos decir un sabio un joven o un sordo y sin embargo la sustantivación en contextos genéricos cuando aparecen los determinantes el o los crea sustantivos de persona casi sin restricciones hay muchísimos que podemos sustantivar el inteligente y sin embargo no podemos decir un inteligente el sano y sin embargo no podemos decir un sano y no hay sustantivación si lo que tenemos es un nombre tácito anafórico como el niño enfermo y el sano o el de salud robusta o el que tiene salud robusta bueno perdonad si he ido muy deprisa estas son las referencias también disculpad el lío con las diapositivas con el formato de las diapositivas y bueno creo que todavía estamos a tiempo muchas gracias muchísimas gracias Ángeles Pilar qué pena no poder aplaudir tienen que inventar un sistema ya para aplaudir bueno animo a a todo el mundo a a decir a formular sus preguntas en el chat y mientras tanto os voy comentando pues algunas de las cosas que se han dicho en el chat Isabel ha preguntado es una cosa que yo también me pregunto en clase cuando hablo de esto por qué no podemos decir cosas como a Juan le gusta le gusta el coche viejo el coche nuevo y Pedro prefiere el viejísimo y por qué o sea por qué no podemos decir el viejísimo cuando el viejísimo es un adjetivo pero sí podemos decir el más viejo Alfonso Ruiz de Aguirre opina que que sí se puede decir pero para mí es Alfonso dice que él sí puede decir Ana prefiere el viejísimo hay dos vestidos uno bastante viejo y otro viejísimo no entiendo por qué Ana prefiere el viejísimo para mí para mí también está mal no sé si tenéis alguna alguna respuesta no es una cosa que es verdad que yo también he pensado y en cualquier caso a mí me parece que aunque no haya soluciones está bien que los alumnos puedan plantear cuando los alumnos plantean estas cosas están están en el buen camino ¿no? Es verdad Sí, contesta Pilar, contesta Sí, no que es verdad que a mí me suena raro y a ella le gusta el viejísimo yo no sé si es porque es un superlativo la verdad la respuesta es que no lo sé no sé si Ángeles que anda por ahí sabe pero no sé lo tendría que pensar pero sí desde luego es una buena pregunta es una pregunta natural También es verdad que cuando los pones cuando los adjetivos son explicativos también muestran más dificultades para aparecer en grado superlativo ¿no? El el inteligentísimo niño un inteligentísimo niño es rara frente a un niño inteligentísimo que es perfecta entonces no sé no sé hablo por no callar ¿eh? No, no, no hay que poderlo explicar yo la verdad es que no lo sé pero me lo anoto pero es una pregunta muy interesante claro Pregunta bueno Antonio Más comenta que quizá tenga que ver con el contenido semántico de los verbos ser y estar y parecer que admiten estos superlativos el vestido está viejísimo pero este hecho cambia cuando el contenido semántico de los verbos varía no sé si podrían ir por ahí los tiros pues Antonio te confieso que Isabel en un chat privado me ha dicho que es precisamente que es precisamente porque no son calificativos sino relacionales pero bueno supongo que podríamos podríamos hablar pero bueno para pensar voy a formularos un par de preguntas más porque estamos ya fuera de tiempo voy en orden Graciela Barahona pregunta si habría elipsis nominal en lo que te dije o la que te dije y María de Prado dice que no acaba de entender por qué es sustantivo anafórico tácito y no elibido si quieres contestar porque hay una más que te hago después vale yo creo que lo que te dije o lo bueno que es una cosa de la que no he hablado el neutro claro el problema del neutro es que no hay sustantivos neutros entonces no podemos proponer que haya una categoría tácita elidida da igual o sea una categoría tácita elidida o vacía es simplemente algo que tiene significado o sea si las categorías se definen por tener rangos fonéticos morfológicos y sintácticos de alguna manera pues lo que le falta a una categoría vacía es simplemente los rasgos fonéticos tiene significado tiene morfología pero lo que pasa es que no no se escucha entonces el problema de lo que te dije es más complicado porque el ego es neutro entonces no podemos proponer que haya un nombre neutro ¿no? a lo mejor en ese caso lo que habría que proponer es que es un pronombre bueno eso sería lo que frente a la que te dije ¿no? que ahí sí que bueno cuando se puede recuperar ¿de acuerdo? porque eso también ahí también hay varios análisis Edita Gutiérrez también ha propuesto que puede haber una categoría tácita genérica en casos de la que siempre dice la verdad ¿no? bueno son complicados pero en el caso del neutro yo diría que es un pronombre Ángeles no sé si quieres decir algo sí ese es el debate hay un artículo clásico de Moreno Cabrera Ignacio Bosque y lo discuten vale claro si estamos diciendo que no existe en español el artículo neutro pues no lo podemos decir porque ahí nos conviene que esté efectivamente bueno pero esa o sea en realidad claro hay lo importante de las hipótesis es que sean rentables que expliquen muchas cosas y luego siempre va a haber resquicios de cosas que no vamos a poder explicar a veces porque no las entendemos bien y el caso del artículo neutro si es pronombre o ese artículo pues es un problema lo que explicamos por un lado dejamos de explicarlo por otro gracias en cualquier caso lo interesante es que el alumno llegue a formular esas preguntas cuando las formula pues es que se está haciendo bien mira una pregunta muy rápida os preguntan ¿por qué habláis de sustantivo anafórico tácito y no el híbrido? si queréis contestar rápidamente Ángeles si quieres entiendo que es lo mismo bueno yo tengo una batalla particular con los tácitos y los el híbridos a propósito de los sujetos es que hablar de el híbrido supone o está suponiendo que lo has tenido antes en algún momento y eso no es necesario en cuestiones como los sujetos elididos se ve muy claro es decir ¿por qué vas a elidir algo que necesitas? es algo que Ignacio Bosque en un artículo maravilloso sobre este asunto dice claramente es decir uno no elide lo que necesita ¿por qué no verlo de otra manera? es decir hay algunos contextos había una asistente que ha dado un dato estupendo sobre el griego claro en algunas lenguas no podemos repetir eso pero no por ello estamos diciendo que lo tengamos y lo omitamos estamos utilizando un recurso sintáctico diferente hay sujetos que no están explícitos es el caso también y sé que me van a matar los compañeros de Ciudad Real de llueve decimos porque es como no es como el inglés el español que ahí hay un ello elidido no simplemente decimos que en español ese sujeto no se escucha no se escucha es tácito es decir repito que es es una cuestión de formular las cosas ¿por qué vamos a elidir algo que necesitamos un sujeto? es decir ¿por qué? ¿cuál sería la razón? y en algunos casos pasa que ahora no recuerdo los datos incluso esa bueno el caso en los datos que yo he dado ¿por qué vamos a elidir qué? como era Juan le dijo Juan le prohibió que viniera ¿qué estamos elidiendo? Juan le prohibió imaginemos que le es Pedro estamos Juan le pidió Pedro perdón perdón Pedro venir ¿qué estamos elidiendo? yo hablo de la parte que yo he presentado pero la parte de Pilar es equivalente se habla de tácito por no expresado fonéticamente pero no necesariamente tenemos que hablar de una elipsis porque la pregunta es ¿por qué elidimos? la idea es que no hay algo no hay algo que ponemos y luego quitamos sino que hay algo siempre ahí que está vacío ya está y no se oye y en ese sentido supongo que es más adecuado el término tácito que elidido o elipsis nominal que por otro lado es la que yo he usado muchas muchas gracias estamos fuera de tiempo entonces si queréis podemos durante la media hora de descanso como dejamos activado el chat pues podríamos seguir charlando voy a deciros voy a mencionar de todos modos una pregunta que ha hecho ya 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 que no es verdad que no tiene relación con el tema pero es interesante hay algunas lenguas que no tienen adjetivos como categoría gramatical pero todas las lenguas dice casi todas pero en realidad son todas todas las lenguas tienen verbos y sustantivo y por eso algunos dicen que los adjetivos pueden derivarse de los sustantivos o de los verbos y en este caso no sabes si es sustantivación o adjetivación lo dejo ahí no os voy a dejar que contestéis para que no se nos vaya el tiempo pero lo dejo ahí por si durante el descanso pues alguien le apetece retomarlo pues Ángeles Pilar os mando un aplauso virtual muchísimas gracias a las dos por estar charlando tan sugerente y vamos con la próxima con la próxima charla Jennifer gracias gracias a vosotras gracias a vosotras gracias a vosotras